En este Día del Señor, el Evangelio, la Palabra de Dios, se nos presenta de una forma dinámica, de una manera en que Cristo, y aquí viene la ambientación, va recorriendo los pueblos y ciudades enseñando la buena noticia. Pero también continúa al final de este episodio bíblico el recorrido que tienen que hacer los discípulos, también de una forma dinámica. Mientras van de camino, anuncien el Rey. Primero Cristo anuncia y luego invita a los discípulos a anunciar el Evangelio. De este episodio vamos a sacar tres verbos que nos hablan justamente de esta dinamicidad, de la proclamación que hace Cristo Jesús, con el verbo ver, pedir y llamar. Primero el verbo ver, vio y se compadeció. Mientras Cristo va caminando, vio a la muchedumbre, sintió compasión de ellos. ¿Qué significa este sentir compasión por ellos? Esta compasión nace del corazón de Cristo el Señor. Interiormente el corazón de Cristo se parte. El corazón de Cristo queda traspasado. Y fíjense que estoy diciendo interiormente, el corazón de Cristo que es amor y vino anunciándose el amor de Dios, antes de sufrir la pasión, se conmueve. Su corazón se raja. Su corazón queda traspasado gracias al amor. Después, cuando llegó el momento de la crucifixión, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 37, dice, Y su corazón quedó traspasado, y ustedes contemplarán a aquel que traspasaba. Pero aquella herida externa, primero fue una herida interior, una herida profunda en el corazón que ama. Fíjense qué belleza esa compasión del Cristo el Señor. Interiormente queda conmovido. ¿Y por qué queda conmovido? Por el amor. Por el amor que siente por la muchedumbre, por cada uno de nosotros. Vio. Él vio primero interiormente en la muchedumbre. Vio la profundidad también del corazón de esta muchedumbre. El Salmo 139 nos puede ayudar en esta sencilla reflexión de la conmoción y del ver interior de Cristo. Dice así este Salmo. He citado algunos versículos de este hermosísimo Salmo. Cristo conoce, y fíjense, esta hermosa comparación, cuando aún yo estaba en el vientre de mi madre. Los ojos del Cristo ven con amor el interior de cada uno de nosotros. Y naturalmente, ¿qué ven? Mis huesos cuando aún me estaban formando. Aquello que los demás no pueden ver, él lo mire interiormente. Pero también ve, no solamente las cualidades, las potencialidades que tenemos nosotros, sino sobre todo ve también que muchas veces mi corazón está vacío de Dios. Dios, sintió compasión de ellos. Vio que a la muchedumbre le faltaba Dios. Vio que a estos creyentes, que luego serán sus discípulos, le falta la alegría del amor de Dios, porque ven el interior. Pero además, esta palabra ver, en la compasión, significa que Jesús también, al mirar, nos mira, y en este sentido tiene este verbo en la lengua original, girando en torno a cada uno de nosotros. En el interior, pero al mismo tiempo, él gira en torno a ellos. Mirar girando, circularmente, porque lo quieren ver totalmente. Y esta mirada, como se dice en el Evangelio de Marcos 10.21, es una mirada de amor. Es como aquella primera mirada que hace Dios a Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso. Los mira, los contempla, porque son la obra de sus manos, una obra hecha por amor. Jesús entonces vio y se compadeció. Y al conocer interiormente y en torno a la muchedumbre, pide y reza. Les dice a los demás, oren, reza, invita a los discípulos a rogar a Dios. En la Sagrada Escritura hemos escuchado en la primera lectura que Moisés subió a la montaña. Dijo Dios, diles que ellos serán mi propiedad, serán un pueblo sacerdotal. Éxodos 19.4 Moisés orando recibe la voz de Dios y Dios le dice eso, que israeles suyos son de su propiedad. En el Evangelio de Marcos 3.13 se dice, Jesús subió a la montaña, oró durante toda la noche y llamó a aquellos que Él quiso. Jesús pide y aquí viene la llamada. Llamó a los discípulos, pero antes había orado a Dios, orando a Dios por nosotros, los cristianos, porque la oración es pedirle a Dios su Padre, concentrarse mediante la plegaria y como sacar del cielo nuestros nombres mediante la oración. La vocación cristiana no es una vocación improvisada, es una vocación orada, rezada, suplicada por Cristo. Cuando Cristo dice, oren al dueño de la misa, Él primero ora, reza, suplicando a Dios Padre, y después de orar largamente durante toda la noche, en silencio, bajó de la montaña y llamó a aquellos que Él quiso. Y esta oración hace que Cristo conozca el corazón de los discípulos. Somos nosotros los cristianos llamados por Cristo. Y Cristo no improvisa mi vocación, sino que Cristo la reza, ora, y saca del corazón del mismo Dios el nombre de cada uno de nosotros. Y como decíamos, este episodio bíblico linealmente continúa. Ustedes, llamados a ser de Cristo cristianos, mientras se van yendo, ven la dinamicidad del discípulo como la de Cristo, recorriendo los caminos, anuncien a Dios. Anuncien el reino de Dios. ¿Y cuál es el anuncio que voy a hacer yo, que tienen que hacer ustedes los cristianos? Que siendo nosotros pecadores, la carta a los romanos 5.8, Cristo murió por amor, murió por mí, murió porque me ama. ¿No les parece hermosa esta vocación del cristiano? ¿No les parece bellísima la vocación que el Señor nos ha concedido a todos y a cada uno de nosotros? Por eso hoy demos gracias a Dios, porque nos ha llamado en Cristo Jesús, y nos ha llamado conociendo nuestro corazón. San Pablo, recordando la vocación también de cada cristiano, dice, todo es de Dios. Cristo es de Dios, y ustedes son de Cristo y de Dios. Primera Corintios 3.23 Demos gracias, hermanos, a Dios, porque Dios ha admirado tu corazón, ha orado por ti, Cristo Jesús, y te invita, llamándote por tu nombre, a que seas testigo, ¿de qué cosa? ¿De qué realidad? Del amor de Dios. Queridos hermanos, estamos, somos llamados por Dios. La vocación de la iglesia, la vocación de cada cristiano es ser un pueblo de sacerdotes consagrados en nuestro Dios. Respondamos al amor de Dios. Respondamos a esta llamada del Señor, siendo testigos, mientras vamos de camino en nuestra vida, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que nos salve.